La maquinaria del Ministerio de Obras Públicas inició a trabajar en el dragado del río Guascorán, en el sector del cacerío Barrancones del Cantón Piedras Blancas, en Pasaquina, La Unión. Con las obras, se pretende remover todo el tapón que se había formado de árboles, tierra y basura en la desembocadura del río hacia el mar. De los 700 metros lineales de asolvamiento que serán intervenidos, hasta el momento ya se ha trabajado en 100. Se ha proyectado que las obras tengan una duración de 45 días. Debido al asolvamiento que se había formado en ese punto del río, los pescadores del sector debían salir por aguas hondureñas para ir a pescar al mar, pero con estas obras, se espera que el río tome su cauce normal. Con imágenes y reportes de Juan Carlos Díaz, este es un informe de laprensagrafica.com.